Ahora que hace tiempo que se acabó el descuento Ahora que mis noches duran lo normal Planeo a ras de suelo, sobrevivo con lo opuesto Y no tengo miedo de regresar No me preguntes por historias del pasado Si no quieres saber el final Lobo Cordero siempre tiene un trato a mano Caminar despacio He conseguido un poco de tiempo prestado ¿Quieres ver de lo que soy capaz? Lobo Cordero siempre tiene a mano un trato Un truco en tus manos Sueños inacabados, vasos a medio trago Cigarrillos que presagian el duro final Los dedos destrozados, de acordes mal tocados Y una estrofa que no quiere entrar No me preguntes por historias del pasado Si no quieres saber el final Lobo Cordero siempre tiene un trato a mano Caminar despacio He conseguido un poco de tiempo prestado Quieres ver de lo que soy capaz Lobo Cordero siempre tiene a mano un trato Un truco en tus manos